Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos lo nuevo de la compañía Lamborghini Escuadra Corse no va a llevar parabrisas y ya se encuentra en la pista bueno, después de la presentación del espectacular vehículo Essenza SCV12, la filial deportiva de Lamborghini ha vuelto con este curioso automóvil con forma de spister que posee el mismo camuflaje y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después de dejar su sello en la competencia, Lamborghini Escuadra Corse centró definitivamente en el mundo del desarrollo de los hypercars de producción con el reciente modelo Essenza SCV12, una máquina que va a estar solamente apta para los circuitos que ya se ha convertido en el automóvil de Lamborghini más salvaje y potente de la historia bueno, pero si pensabas que la filial de competición de la compañía con domicilio en Santa Cata Boloñese no haría más máquinas de producción estaban bastante equivocados porque en su cuenta oficial en Twitter se ha sorprendido con la primera imagen de una curiosa máquina que es sin techo, de la que no se ha oído hablar por ahora bueno, con una carrocería que no posee parabrisas solamente dos jorobas como las de los últimos roster de la compañía con sede central domiciliada en Santa Cata Boloñese y el mismo camuflaje que llevó el modelo Essenza SCV12 durante el desarrollo ahora con este famoso mensaje ligeramente modificado que ahora dice atención en máquina veloce aperta, es decir, desde el idioma italiano atención máquina veloce abierta este ya se mostraba en Monza este ya en el circuito italiano Monza muestra las suficientes diferencias como el primer hypercar de la firma automotriz italiana como para hacer algo más que una versión sin techo de este mismo su carrocería algo menos extrema parece estar más cerca la del modelo aventador CDJ al menos desde la perspectiva de la última imagen al igual que su parte posterior que aún así no renuncia a dos salidas de escape en la parte central de la saga un enorme difusor y un alerón bastante similar al del famoso one-off de la compañía Escuadra Corse Lamborghini Alston SC18 bueno, todo ello se hace pensar también en una especie de sucesor mucho más radical del famoso one-off de Lamborghini Aventador J el cual es un exótico automóvil spinster con la base del modelo V12 de la compañía Lamborghini en este caso, sin embargo, el sello de Lamborghini Escuadra Corse debería garantizar un enfoque mucho más decidido por el rendimiento en la pista así que tendríamos que esperar a que la compañía Lamborghini ofrezca más datos acerca de esta nueva máquina que prepara su filial más deportiva y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao